Bienvenidos a conocer el pronóstico del tiempo que acompañará la noche y la madrugada. El tiempo lluvioso se tomará el Caribe, especialmente en zonas de Atlántico, Cesar, Bolívar, Sucre y Córdoba. El archipiélago se orienta hacia una noche nublada y seca, aunque con posibles lluviznas de corta duración. Nos movemos hacia el oriente, donde tendremos precipitaciones importantes en Chocó, Valle del Cauca y Occidente de Cauca. Las pocas aguas que visitarán el centro del país se espocalizarían en Antioquia, Los Santanderes, Occidente de Boyacá, Risaralda, Quindigo y Cundinamarca. La Orinoquía se suma a la tendencia al tiempo seco que predomina en el país. En Meta y Bichada, sin embargo, podrían surgir algunas lloviznas. La región amazónica se despide de este domingo con bastante nubosidad, pero con tiempo seco predominante. Además de las lloviznas previstas en el suroriente, en la capital se advierten temperaturas cercanas a los 8 grados en horas de la madrugada. Les compartimos un breve resumen de las alertas más relevantes de esta noche. Alerta roja se activa en Antioquia por crecientes súbitas registradas en el río Medellín y en sus aportantes en el Valle de Aburrá. Atención al desbordamiento de un arroyo en el corregimiento de Cienagueta del municipio de Santa Bárbara de Pinto, Magdalena. Alta probabilidad de incendios tenemos en el Pacífico, los Andes y Putumayo y moderada en Caquetá. Alerta roja por deslizamientos en el Caribe, el Pacífico, los Andes, Arauca y Caquetá. Alerta naranja se activa en Casanari. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.